¿Tienes a despedir a este gran dictador? Sí, cómo no, por supuesto. Irma Serrano no solo fue mi amiga, sino además fue mi madrina. En noviembre de 1984, yo estaba intentando empezar a trabajar como reportero, vine al Teatro Blanquita, al Camino 77, y fue la primera entrevista que hice yo a Irma Serrano. Y de ahí, pues, la cantidad de historias, de anécdotas, de comidas, de momentos que viví con ella, hasta que me puso en la lista negra, hasta que perdió el bebé por mi culpa, hasta que conocí sus romances con el pato Zambrano, hice un seguimiento puntual de su embarazo de Alejito, el nacimiento de Alejito, cuando se fue a Suiza a vivir Alejito, cuando... todo lo que le pasó, ¿no? Después cuando Pilar de León la estafó, cuando llegó Luis Felipe, o regresó Luis Felipe a la vida de Irma Serrano, es decir, he tenido una cercanía muy grande con Irma, y yo no sabía que estuviese enferma, entonces me tomó por sorpresa su muerte. Una mujer que se adelantó a su época también, ¿no? Una mujer con unos tamaños que ya los quise yo para un domingo, una mujer que le pegó a la política, que fue senadora, que fue empresaria, que abiertamente dijo que era amante de un presidente de la República, una mujer hermosa como pocas, y una mujer chistosa e inteligente a más no poder. Oye, ¿cómo era precisamente fuera de cámaras? ¿Era el mismo personaje? Era tierna, era cariñosa, era chistosa, era explosiva, vivía una enorme soledad, vivía prácticamente con sus perritos, ella, y fue víctima de muchos abusos, ¿no? Por la soledad y por la edad. ¿Nunca te platicó si a lo mejor se arrepintió de no haber tenido hijos? Bueno, alejito. Dice que no, que ella no nació para ser madre, ella no nació para ser madre, y este, solo alejito, que después, este, lo tuvo una sobrina, con viente subrogado, unas jaladas que decía. ¿Y dentro de esta explosividad, no te tocó alguna cachetada por ahí? Cachetadas no, pero sí me pendejeó. ¿Por qué? O sea, pues porque, momentos que le hacía entrevistas, a ver, viejo, no seas pendejo, me llegó a decir, pero esa era la, la menor de las veces, porque la mayoría de las ocasiones, me decía gordo, o gordito, entonces era, y hay una anécdota maravillosa, cuando fue, la, la boda Angélica Vale, estaba, tomando champán ella, entonces tenía el mesero, aquí para, aquí junto a ella, entonces, ¡mesero! Ya se enfrío esta, entonces le da un trago, y ya se calentó, entonces le tenía que hacer otra copa de champán, entonces le daba uno, dos tragos, ¡mesero! Y ya se calentó, y me dice, ¿quién es ella, gordo? Y le, pues ya estaba, jaladita, y le digo mi esposa, ¿te casaste gordo? Sí, ¿y por qué no me invitaste? No sé por qué contestarle, y te acabas de casar, le digo, no hace 15 años, y dice, ¿y tienes hijitos? Sí, ¿cuántos? Dos, y si tienes fotos, y entonces le empieza a, enseña entonces con el celular, está así, luego se pone negro, ¿no? Entonces ella seguía viendo a mis hijos, y el celular ya todo negro, ¿y recuerdas que te dijeron esa primera entrevista, que lo hiciste, ¿de qué platicaron? No, pero lo voy a buscar, porque fue para el periódico, para el periódico, cuestión, seguramente ahí la tengo, fue la segunda nota que hice, el primero, el primero que tuve la oportunidad de hacer, fue el disparo, de los presos de los juguetes, porque vería diciembre, entonces me mandaron como reportero, reportero, hacer un reportaje, del disparo, el precio de los juguetes, y el segundo fue, me mandaron a entrevistar a la tigresa, y este, no recuerdo que me habrá dicho, pero sí recuerdo, el Camino 77, el teatro, blanquita, con aquellos enormes espejos, con el sillón, e Irma Serrano, saliendo con una minifalda, unas botas, unos chamorrotes, de doña Irma, su característico, lunar, esa, mirada, entre, picaresca, y, y tierna, o sea, son momentos que, me voy a llevar de, hasta la muerte. Oye, y si se hiciera su bioserie, a ti, ¿quién te gustaría verla, pues, personificando a la tigre? Es complicado, se necesita una, una actriz muy bella, y una actriz de carácter, ella era rubia, o sea, su cabello era rubia, ella se lo pintaba de, de oscuro, y este, y, y tiene que ser, una, una maravilla, un día la voy a entrevistar, cuando está embarazada, ¿no? A su casa, entonces le digo, Irma, ¿y alguna vez no quisiste ser Irma Serrano? ¿Por qué, gordo? Y le digo, ¿por qué? Por las cirugías, ¿cuáles? Las que te has hecho, ¿de qué me hablas? ¿de las cirugías plásticas? No tengo ninguna, es más, ahorita, y empiezas, dice, me voy a quitar la ropa, si encuentras una cicatriz de cirugía, te regalo mi casa, yo, Irma, cometí un error, te suplico, no lo hagas, o sea, fui un estúpido, fui un loco, o sea, no supe qué decir, acepto tus disculpas, continuemos la entrevista, ese era Irma Serrano, gracias compañero, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, ¡Suscríbete al canal!